¿Cuántas crepas vas a querer abrir? ¿Dos? Vamos a hacer crepas el día de hoy, así que ocupan aproximadamente 300 gramos de harina de trigo, yo las hago de trigo, de crema de trigo, y ocupan dos tazas y media de leche. Y si quieren que tengan más sabor le ponen extracto de vainilla, para que tenga un delicioso aroma. ¿Cuántas crepas vas a querer abrir?